Si los partidos, las formaciones, los que formamos parte de esos partidos tenemos que ser garantes de esa democracia el ciudadano no se merece muchas cosas que están pasando en política sobre todo los intereses personales el que se olviden de verdad que se viene a servir quien entienda que ser concejal, sobre todo lo que tú decías antes concejal o concejal a un cargo público en una administración tan cercana al ciudadano como es un ayuntamiento no es otra cosa que servir a tu gente está muy equivocado